En el Congreso del Estado, el diputado José Luis Guillén López propuso que de manera voluntaria se castren químicamente a violadores y pederastas para evitar la reincidencia y para quienes quieran hacerlo lo piensen muy bien. La aplicación voluntaria de un medicamento para reducir la líbido con la finalidad de evitar la reincidencia misma que deberá estar completamente con terapias psicológicas a cambio de reducir la pena corporal del sentenciado. Dijo, como ejemplo señaló que en el Reino Unido, cuya castración química es voluntaria a cambio de la libertad condicionada, en los últimos 20 años la reincidencia sin este método es de 98% y con este método baja 3%. Precisó que tanto la ONU, los ejecutivos de los tres niveles y grupos especializados de violencia advierten el aumento de violaciones en el Estado. Los menores de edad están más en riesgo por convivir con los agresores, por lo que hay que prevenir la reincidencia.